Camino de Chico El pantudo va con las dos billonas El hierro que el rato te la pongo Rapa sanoria en la canana Camino de Chico El pantudo va con las dos billonas El hierro que el rato te la pongo Rapa sanoria en la canana Tal чиco por que me vea Que me callaba por el mundo La morena que ensapea Banjo de Cielo Y acá por los space Que me callaba por el mundo La morena que ensapea Banjo de Cielo Y acá por los space Ve ti que lo que yo mazo, ti no es doli, mamá, Polygon Ya lo juro se sentó el pirena de Acamol psychology Ve ti que lo que yo mazo ti no es doli, шып 2 Te vamo al centro de la escuela, anda como enote No supo por que me vea, me caña abajo para Al Coca Ta morena que escapé abajo el cielo de Acamol principalmente No supo por que me vea, me caña abajo para Al 나도 Ta morena que escapé abajo el cielo de Acamolologue Mami, que la le gusta bailar Me gusta bailar al ritmo de la zambora Me gusta bailar al ritmo de la zambora Me gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Me gusta bailar al ritmo de la zambora Me gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la ley Me gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora Mami, que la le gusta bailar al ritmo de la zambora